Como serpientes en cero Eres tú la tentación en la que he caído tantas veces Eres tú siempre el rincón donde el dolor se desvanece Me he rendido a tu sabor y a placer de tu locura En el suelo y sin colchón, con luz mejor que oscuras Tú, yo, fuego derritiendo el hielo Tú, yo, los dos Tú, yo, como serpientes en cero Tú, yo, los dos Los dos, los dos El tic-tac de mi reloj se ha parado para sufrir Ya no sé a qué sabe el sol desde que bajo por tu vientre Voy a sobre el heredero con las ventanas abiertas Que se toquen viéndolos como llenas hambrientas Tú, yo, fuego derritiendo el hielo Tú, yo, los dos Tú, yo, como serpientes en cero Tú, yo, los dos Tú, yo, los dos Tú, yo, ser mi piel Como solo tú sabes hacer Como cada amanecer Tú, yo, fuego derritiendo el hielo Tú, yo, los dos Tú, yo, como serpientes en cero Tú, yo, los dos Tú, yo, los dos Tú, yo, los dos Tú, yo, los dos Gracias.